En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Bersebá en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Cojó de allí mismo una piedra y se la colocó de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño, una escalera apoyada en tierra y con la cima que tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur. Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré dondequiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que se cumpla lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó dijo Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió Qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Cómo resuenan estas últimas palabras del Génesis en nuestro corazón? Jacob constata diciendo Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Nosotros referimos esta alabanza ya no al lugar donde tuvo aquella visión y ese sueño precioso, sino a la Virgen María. Ella es la casa de Dios porque el propio Hijo encontró una morada en su seno. Pero también ella es la puerta del cielo como lo celebramos cada 15 de agosto cuando la vemos asunta en ese reino celestial junto a su Hijo. Que nosotros también podamos intentar ser cada día más una morada de Dios y con nuestro testimonio creyente, de algún modo, una puerta, una ventana, un signo que nos abre hacia la eternidad. Que les bendiga por medio de María, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.